En el programa de hoy, el gobierno de Daniel Ortega informa a violenta clausura a radios católicas en Nicaragua. El Opus Dei responde a acusaciones de explotación de mujeres. Además, los católicos del ministerio orando por nuestros hijos invitan a sumarse a esta iniciativa mundial. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalí Paredes. Soy Edi Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Nicaragua. Un clima de tensión vive en los medios de comunicación católicos en este país. Este ambiente se da luego de la violenta medida que el presidente Daniel Ortega aplicó este lunes último sobre cinco emisoras. Veamos lo que pasó. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a la policía irrumpiendo a la fuerza en la parroquia Divina Misericordia en el municipio de Cébaco, diócesis de Matagalpa, para cerrar una de las cinco radios católicas clausuradas el lunes por el régimen de Daniel Ortega. Aquí podemos observar un grupo de policía. En su página de Facebook, la parroquia transmitió en vivo la llegada de los efectivos policiales. Quieren entrar a la fuerza, queridos hermanos, todo es un grupo de policía, como podemos observar. Podemos ver ahí que quieren quitar a las personas. Una joven que no quiere quitarse, la empujó, se está defendiendo. Podemos observar ahí cómo la están empujando, la botaron. Por su parte, Canal Católico de Cébaco transmitió también en vivo la irrupción de la policía en la capilla Niño Jesús de Praga. Las imágenes no son claras. La policía estaba lanzando disparos y bombas lacrimógenas, lo que impedía a los periodistas acercarse. En estos momentos estamos siendo asediados en las afueras del canal, ¿verdad? No dejan que las personas se acerquen a la parte frontal del Colegio San Luis, a la capilla Niño Jesús de Praga. Están buscando la manera cómo sacarlos con disparos al aire, al igual que están lanzando bombas lacrimógenas a todas las personas, buscando cómo ellas se vayan. Hay estos momentos que se quieren llevar nuestros equipos, equipos que hemos adquirido con la ofrenda del pueblo, que el pueblo han dado para que nosotros pudiéramos contar con estos medios de comunicación y a través de ellos poder evangelizar y llegar a más personas. Se informó que el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, conocido como Telcor, usa como argumento que no cuentan con los títulos habilitantes vigentes. Sin embargo, Monseñor Álvarez asegura personalmente haber presentado la documentación. Si ellos tienen razón, yo mismo diré ante el pueblo que está correcto que cierren nuestras radios. Pero si no tienen la razón, que tengan la valentía y el coraje de decir que ellos se equivocaron o que ellos quieren a propósito cerrar nuestros medios de comunicación. Nunca he tenido problemas de reconocer mis errores y ellos lo saben, pero tampoco aceptaré errores e injusticias que quieran a nosotros darnosla cuando son cuenta de ellos. Hasta el momento, las radios siguen rodeadas por los efectivos policiales y con el flujo eléctrico cortado, lo que dificulta la comunicación. En otras noticias, el Opus Dei en Argentina respondió a una nota de la BBC de Londres. El artículo da cuenta de una denuncia de 43 mujeres de haber sido explotadas laboralmente por la organización católica. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. El WTN Noticias se comunicó con la Oficina de Comunicación del Opus Dei en Argentina sobre la última información sobre el caso. Al respecto, respondieron que la Comisión de Escucha y Estudios sobre los Cuestionamientos en Argentina de un grupo de mujeres, realizados a través de diferentes medios de comunicación en relación a su situación personal y laboral, mientras pertenecieron a la prelatura, ya terminó la primera etapa de trabajo. Debido al compromiso de confidencialidad asumido con las personas que se presentaron durante el periodo de escucha, no hubo precisiones del número de denunciantes que acudieron a la Comisión. Desde Argentina, también se indicó que la que sigue es la fase de elaboración del informe en base a los testimonios obtenidos. Dejaron abierta la posibilidad de una segunda etapa de escucha. De acuerdo a la nota de la BBC, las mujeres reclaman una reparación económica y un reconocimiento público de la Iglesia. Según indican, cuando tendían entre 12 y 16 años en las décadas del 70, 80 y 90, las llevaron a Buenos Aires con la promesa de darles educación. Sin embargo, recibieron capacitación en tareas domésticas y las hicieron trabajar gratis para miembros de alta jerarquía y sacerdotes del Opus Dei. Las mujeres eran numerarias auxiliares, es decir, mujeres encargadas de las labores domésticas en los centros e instituciones del Opus Dei. Josefina Maradiaga, directora de la Oficina de Comunicación del Opus Dei en Argentina, dijo ayer a Ciprensa que la nota de la BBC recoge cuestionamientos realizados hace más de un año a través de diferentes medios. Que en ambas ocasiones el Opus Dei respondió con su deseo de recibir, acompañar y pedir perdón a quienes hayan estado en contacto o hayan formado parte del Opus Dei y no hayan sabido atender con la generosidad y el afecto que necesitaban. Nos vamos a Colombia. Falleció un arzobispo que luchó por la paz en su país. Sobre esto y más nos cuenta nuestra corresponsal, Lida Lozada. Aquí desde la Iglesia Madre de todas las Iglesias de Colombia, como es conocida esta diócesis de Santa Marta en el departamento del Magdalena, donde fue fundada la primera jurisdicción eclesiástica y la primera catedral de Sudamérica. Inicio contándoles que nuestra Iglesia Católica Colombiana está de luto en esta oportunidad por el lamentable fallecimiento este 2 de agosto de Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, arzobispo emérito de Tunga, quien fue muy querido y reconocido en nuestro país por su misión decidida en favor de la reconciliación y de la paz. Fue uno de los abanderados desde la Iglesia en torno a los diálogos entre el gobierno nacional y la antigua guerrilla de las FARC. Monseñor Luis Augusto falleció a sus 80 años de edad tras estar varios días delicado en una clínica de la ciudad de Bogotá, según lo informó la arquidiócesis de Tunga. Monseñor Luis Augusto, quien nació en Bogotá el 8 de abril de 1942, fue superior provincial del Instituto de Misiones de la Consulata en la capital colombiana entre 1981 y 1986. Arzobispo de Tunga desde 1998 hasta el 2020 y durante dos periodos tuvo a su cargo la presidencia de la Conferencia Episcopal y de la Comisión de Conciliación Nacional. Monseñor Castro estudió filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, teología en la Universidad Urbaniana en Italia, orientación psicológica en Pittsburgh y hubo un doctorado en teología también en la Javeriana. Este misionero de la Consulata fue un escritor decidido que le dejó múltiples publicaciones sobre temas como el perdón, la reconciliación y el diálogo al país. Un gran teólogo, pero además un hombre muy sencillo y sensible ante el dolor humano. Y en otras noticias, precisamente esta diócesis de Santa Marta iniciará en este mes de agosto su fase de evaluación parroquial para lo que será el relanzamiento de su plan de pastoral, un plan que busca dinamizar la vida misionera de la iglesia particular, enfocando y priorizando sus acciones para acercarse mucho más a las personas y a las familias desde la realidad de cada región que comprende esta jurisdicción eclesiástica. Así nos lo comenta su señor obispo. Si se lanza un plan único, no funciona. El ambiente de las parroquias del río es uno, de la ciudad de Santa Marta es otro y de otras regiones rurales de Santa Marta es otro. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, vamos a tratar de construir un plan desde las bases para que impregne la vida de todos, enamore a todos y sea el comienzo de una nueva etapa pastoral en la vida de la diócesis, porque somos la diócesis primada de Colombia por historia. La fe entró en América del Sur por Santa Marta. Aquí tuvo lugar la creación de la primera diócesis en esta zona del continente en el año 2025, que es el periodo en que está prevista la ejecución del plan. Santa Marta, ciudad, cumple 500 años de fundada y es innegable el vínculo que hay entre presencia de la iglesia y surgimiento de la ciudad. Y termino contándoles que por estos días la Conferencia Episcopal de Colombia está de lanzamiento. Se trata de la nueva página web de la institución que mediante un diseño más interactivo y accesible promete brindarles mayores facilidades de navegación a todos los usuarios que deseen acceder a toda la información de la Iglesia Católica en Colombia. Esto es lo que nos comenta al respecto el padre Martín Sepúlveda, director de comunicaciones de la conferencia. Entre las novedades más destacadas y facilitadas, como digo, por la tecnología de hoy, se encuentra la librería virtual donde los visitantes podrán ingresar para la compra de textos religiosos y litúrgicos en línea. También se podrá hacer consulta y reservación del servicio que presta la Casa de Encuentro de la Fundación Bernardo Herera Restrepo, que funciona al interior de la sede de la Conferencia Episcopal. Asimismo, el nuevo sitio tendrá un mapa eclesiástico satelital para ubicar geográficamente las jurisdicciones eclesiásticas del país y la información que ellas tienen para cada uno de nosotros. Se contará con un desarrollo tecnológico para la transmisión de eventos en vivo y una pestaña para hacer donaciones y financiar las diferentes iniciativas de evangelización de la Iglesia en Colombia. Desde Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. El Papa Francisco reanudó las audiencias generales después de una pausa en julio. Dedicó su catequesis de hoy miércoles a su reciente viaje apostólico a Canadá. Escuchemos sus palabras. Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera compartirles algunas de las experiencias que viví en el viaje apostólico a Canadá. El lema del viaje fue caminar juntos y quise realizarlo como una peregrinación penitencial para pedir perdón a los pueblos indígenas por los que sufrieron la causa de tantos cristianos, entre ellos muchos católicos. Fue un camino recorrido entre grandes etapas Edmonton, Quebec y Caluit. Y en este itinerario se dieron tres pasos, la memoria, la reconciliación y la sanación, que son posibles gracias al encuentro con Cristo en nuestra esperanza. El Papa Francisco felicitó el ministerio LGBTQ del controvertido sacerdote jesuita James Martin. LGBTQ son las siglas que se usan para definir el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer. En su cuenta de Twitter, el presbítero jesuita publica una carta con fecha 20 de julio en la que el Santo Padre le agradece por un evento denominado Outreach, realizado en junio en Nueva York. Le dice el Papa, felicitaciones por haber podido concretar este año el evento de manera presencial. El Santo Padre también dice, lo más valioso no es lo que aparece en los folletos y en las fotos, sino lo que ocurrió en los encuentros interpersonales. Al finalizar su carta, el sumo pontífice anima al ministerio del controvertido sacerdote jesuita a seguir trabajando en la cultura del encuentro, que acorta las distancias y nos enriquece con las diferencias, tal como lo hizo Jesús, que se hizo cercano a todos. ¿Sabía usted que hay un ministerio de servicio de católicos que se reúnen para orar por sus hijos? En Estados Unidos hay un grupo con esta iniciativa que se llama Orando por Nuestros Hijos. Los padres de familia se unen en oración para rezar por sus hijos y los del mundo entero, sobre todo por los jóvenes. Para hablar sobre esta interesante iniciativa, estamos conectados con Maritza Monroy en Florida. Ella es fundadora del ministerio Orando por Nuestros Hijos. Maritza, ¿cómo nace la iniciativa Orando por Nuestros Hijos? Hola, Natalie, gracias por la invitación. Mira, este ministerio, este apostolado del ministerio Orando por Nuestros Hijos, nace con un hermoso e inesperado llamado. El Señor me hizo ese llamado hace muchísimos años, en el 2006, durante una eucaristía, y es así como nace el ministerio. Luego ya lo demás es historia. El ministerio fue creciendo y ahora estamos en servicio en varias diócesis, así como en diferentes países. ¿Qué oración o oraciones se emplean para pedir por sus hijos? Nosotros usamos básicamente el material que el cual la Arquidosa de Miami nos ha otorgado, el Imprimatur, que es el Santo Rosario por Nuestros Hijos y la Coronilla a la Divina Misericordia por Nuestros Hijos. Son el Santo Rosario por Nuestros Hijos y la Coronilla son específicas peticiones e intenciones a nuestro Señor por las necesidades de los hijos del mundo entero. ¿Qué gracias obtenidas podría citar? Muchas, Natalie, muchas, la verdad. Yo creo que, y lo más importante porque también es la cantidad, ¿verdad?, que podemos contar cuántas parroquias se han unido, cuántos países se han unido a este apostolado, pero lo más importante yo creo que es que la práctica del rezo del Santo Rosario por Nuestros Hijos ha llevado a la conversión de muchas almas, a la paz en las familias, a la unión de las familias, porque esta práctica tiene muchas bendiciones. El Señor realmente te bendice, el Señor realmente es el que lleva esas gracias a tu hogar y por eso es que este Santo Rosario por Nuestros Hijos se hace tan amado y querido por muchas, muchas personas. Así es, qué importante eso. ¿A qué países llega este ministerio? Mira, en Estados Unidos estamos en diferentes estados, como es Florida, estamos en California, estamos en Texas, acá en Florida estamos en dos diócesis y también estamos en diferentes ciudades, y también ha llegado a República Dominicana, a Bolivia, Perú, también hemos llegado a España. Así que estamos muy, muy felices y contentos con todas estas bendiciones. Maritza, ¿cuál es el procedimiento que siguen para juntarse y orar? Mira, es muy sencillo, Nathalie. Lo que se pide realmente, básicamente, es que en cada parroquia se reúnan por lo menos una vez al mes a rezar el Santo Rosario por Nuestros Hijos. Entonces, se reúne la comunidad, se invita a la comunidad, se reúnen y cada uno da sus intenciones, sus necesidades, hay mucha necesidad de oración, Nathalie, hay mucha necesidad en el mundo, nuestros hijos muchas veces están siguiendo los caminos del mundo, pero para eso tenemos nosotros esta ayuda que nos da Nuestro Señor, que es la oración. Así que eso es lo que hacemos, nos juntamos para orar el Santo Rosario por Nuestros Hijos, frente al Sagrario o, en algunos casos, frente al Santísimo Sacramento. ¿Y cómo se puede participar en orando por Nuestros Hijos? Bueno, realmente nosotros tenemos varias formas de participar. Tenemos un grupo de oradores de intercesión que está formado más o menos ahorita de 70 personas, están en diferentes partes del mundo, estos oradores de intercesión, y se oran 24 horas al día, 6 días a la semana, por las necesidades que la gente nos envía, por sus necesidades. También pueden participar en sus casas orando el Santo Rosario por Nuestros Hijos. También pueden llevar el ministerio o este apostolado del ministerio orando por Nuestros Hijos a sus parroquias. Y así es como pidiendo permiso al párroco, pueden iniciarlo en sus parroquias y así bendecir a toda la comunidad. Así es, esperamos que más personas puedan unirse a esta iniciativa. Maritza Monroe, gracias por la entrevista. No, gracias a ti Natalie, y si me permites, puedo decirles que se pueden comunicar con nosotros a nuestro email, que es nuestroshijosm.gmail.com, o también a nuestra página web, que es orandopornuestroshijos.org. Los esperamos con amor y aquí estamos para estar unidos por la salvación de nuestros hijos. Hacemos una breve pausa y al volver, miles de jóvenes peregrinos llegan a Santiago de Compostela para la peregrinación europea de jóvenes por el Año Santo Jacobeo. Además, con material reciclable, venezolanos preparan un mural gigante con la imagen del Santo Cristo de la Grita a pocos días de su fiesta. Ya volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora nos vamos a España, donde miles de jóvenes peregrinos llegaron en las últimas horas a Santiago de Compostela para participar en la Peregrinación Europea de Jóvenes, organizada con motivo del Año Santo Jacobeo. Llegaron acompañados por más de medio centenar de obispos. La peregrinación durará cinco días hasta el 7 de agosto. Podemos ver a los jóvenes reuniéndose en torno a la tumba de Santiago Apóstol y asistiendo a la Santa Misa mientras se preparan para iniciar esta peregrinación. Por las mañanas, con momentos de formación catequética a cargo de obispos y laicos que irán seguidas de un diálogo con los jóvenes. Por las tardes, podrán disfrutar de diferentes talleres y actividades culturales. Ahora nos vamos hasta Haití para recordarles que desde el 2017, la Asociación Católica Familia Quisito atiende a los niños abandonados de este país, dirigido por la hermana Paísi. Sostienen ocho escuelas creadas para la educación de 1,200 niños en Puerto Príncipe. Además, cinco hogares para niños de la calle. Asimismo, centros donde ofrecen catequesis y otras actividades como la práctica de fútbol. Todo con el objetivo de promover su encuentro con Cristo. Si usted quiere colaborar financieramente con esta obra, estos son los contactos. Ahora escuchemos a la hermana Paísi recordándonos su labor con los niños en Puerto Príncipe, Haití. Lo que hacemos normalmente es crear pequeñas escuelas en las zonas más golpeadas para niños que nunca han ido al colegio. Así que tenemos los primeros grados de educación, pero realmente la idea es también crear un espacio donde los niños puedan estar a salvo, puedan aprender y conocer a Jesús. Es también crear un espacio donde los niños puedan ser seguros, puedan aprender y puedan venir a conocer a Jesús. ¿Qué obstáculos se le presentan para evangelizar? Bueno, los obstáculos se le presentan de diferentes maneras. Los obstáculos se presentan de diferentes maneras. Como saben, hay mucha violencia en el país, lo que a veces retrasa nuestro trabajo. Pero en general, si lo comparo con la evangelización que he hecho en otros países, me resulta más fácil hacerlo aquí porque los niños pobres están muy abiertos a la palabra de Dios. Hoy la Iglesia Católica recuerda al beato Agustín Casótic, quien escribió un tratado pastoral en el que condenaba la adivinación, la superstición y la brujería, pero recomendaba educar al pueblo en torno a estos problemas y no simplemente castigarlos. Precisamente sobre cómo dejar estas prácticas, el padre Eduardo Hayen, director del Semanario Presencia de la Diócesis Mexicana de Ciudad Juárez, aconsejó por su cuenta de Twitter. Veamos. En el tuit publicado el 1 de agosto, el padre Hayen propone los siguientes pasos. Primero, hacer un examen de conciencia y arrepentimiento. Dos, acudir a la confesión. Tres, renunciar a Satanás. Cuatro, empezar a orar. Cinco, retiro de evangelización. Y como sexto paso, catequesis permanente. El esoterismo, lo esotérico, es una palabra que en su raíz griega significa interior o interno. Remite a lo que algunos consideran un conocimiento anterior o natural que está por encima de todas las religiones. Esta práctica tiene como principales manifestaciones la adivinación, la quiromancia, lo relacionado a los signos del zodíaco, el uso de piedras y la magia, entre otros. El esoterismo está reñido con la fe católica. No solo niega la divinidad de Jesucristo, sino que además atenta contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. El sacerdote mexicano comenta que algunas personas sugieren rosario diario y misa diaria para dejar el esoterismo. Pero él dice que no, porque no se puede correr cuando no tienen entrenamiento para caminar. El padre Hayen concluyó que se debe ver la situación personal de cada uno y acompañarlo según sus circunstancias. En Venezuela, el pasado 30 de julio, voluntarios de la Pastoral Social Caritas del Arquidiócesis de Coro salieron a las calles con carteles en mano para concientizar a la población sobre la problemática de la trata de personas y prevenir que más venezolanos sean víctimas de este delito. Esta actividad llevó como lema, no hay trato con la trata. Hizo hincapié en practicar la prudencia y la seguridad al aceptar ofrecimientos por parte de personas no completamente confiables, como en los casos de migración. La trata de personas es un delito que consiste en captar y retener a una persona a la fuerza, engaño o abuso para explotarla sexualmente o con trabajos forzados, esclavitud, servidumbre o para extraerle los órganos. Un informe sobre la trata de personas, julio 2022, del Departamento de Estado de Estados Unidos indica varios datos de venezolanos víctimas de la trata de personas. La jornada de concientización concluyó con el rezo del Santo Rosario en la sede de Caritas Arquidiócesana. Venezuela se prepara para la festividad del Santo Cristo de la Grita, cuya fecha central es el 6 de agosto. Veamos de qué se trata. Aquí la imagen del Santo Cristo de la Grita. 20.000 tapas de plástico pegadas sobre ella darán forma a la venerada imagen. El proyecto de mural está en la entrada del Santuario Dioses Sano del Santo Cristo de los Milagros. La meta es que esté lista el 6 de agosto. Esta obra va a estar siendo realizada en aproximadamente 5 o 6 días, más o menos una semana. Pero debemos tomar en cuenta que el proceso para crear una obra como esta dura mucho más. Que son aproximadamente dos semanas más en que estuvimos recogiendo las tapas, todo el proceso de organización de parte de la Fundación Freelab, que tomó incluso un mes antes para hacer el muro, para tener todo listo. Así que realmente el proceso toma mucho más tiempo, aunque solamente estemos trabajando directamente en el mural, más o menos una semana. Desde hace varias semanas, servidores y voluntarios recogen las tapas destinadas al mural en diversos lugares del Santuario y del municipio Jauregui. La primera tapa fue colocada por uno de los monaguillos del Santuario. Le siguieron los pequeños de la cofradía del Santo Cristo. Peregrinos y devotos de la imagen también hicieron lo propio. Cada una de estas tapas representa la fe, representa nuestras creencias. Me parece que ha sido algo muy interesante porque estamos vinculando una festividad religiosa con el cuidado de la casa común, con el cuidado de nuestro planeta Tierra. Porque cada una de estas tapas pudo haber ido al océano, pero hasta acá representando nuestra fe, representando nuestras creencias y creando una gran obra de arte hecha por toda la comunidad. Porque algo que siempre he creído sobre este tipo de arte es que no es la obra de un artista, es la obra de la elevación de conciencia de muchas personas en torno al medio ambiente y ahora también sobre la conexión de su fe. Destapa la fe se llama la iniciativa del presbítero Delvis García, rector del Santuario y de la Fundación Freelab. Y eso es todo por hoy amigos, gracias por habernos acompañado. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNoticias.com. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.